Bienvenida, vengo representando al club Dragon Ball Monterrey Este, pues aquí estamos apoyándolos, allá está parte del club, allá de qué lado Este, aquí estamos apoyándolos Y pues bueno, mi pregunta va enfocada hacia ahorita lo que es el trabajo de doblaje de Dragon Ball Super Sabemos que es un proyecto muy esperado por todo lo que es los fans de Latinoamérica Que estuvimos a lo mejor muchos fans atiburrándolos de preguntas de qué, y cuándo, y cuándo ¿Y qué les han dicho? Y ustedes como que pues, nosotros no somos los encargados de decidir, ¿verdad? ¿Qué más quisieran? Pues que podíamos complacer Pero en esta ocasión sentimos que sí, como que la voz de los fans a lo mejor ayudó a que Ah, mira, está funcionando y sí funcionó, de verdad Este, pues todos crecimos con la voz de Picoro Este, siempre decimos el, es tu, Picoro Ya me dijo Anteano Y bueno, y quiero preguntarles eso, ¿de qué te sientes? Bueno, ahora ya que después de tanto tiempo, ahora volver otra vez a ser Picoro Y pues a ti, de que pues, ¿qué sientes? O ¿cómo ves el personaje de Bills? Porque es un personaje nuevo Este, no era como antes todos los que ya estaban Entonces, ¿qué sienten? O ¿cómo ven este, todo este proyecto? ¿Verdad? Y pues les agradecemos muchísimo que estén aquí Y pues este, ya estamos con Anses, ya esperando el 5 de Agosto para estar en el estreno de Dragon Ball Muchas gracias Bueno, contestando a qué sentimos Pero no te vayas, te voy a contestar Contestando a qué sentimos, yo siento una emoción muy especial Porque ya decía en la mañana yo Que siempre quise pertenecer a ese gran mundo que es Dragon Ball Y ahora ya soy parte de él Yo siento una emoción muy grande Y contestando a lo que dices Más bien comentando lo que dijiste De que de algo sirve, que ustedes nos apoyen Por supuesto que siempre va a servir El ruido que hacen ustedes Todo lo que mueven ustedes Para nosotros es muy importante Muchas gracias Gracias Y bueno, en el caso mío De volver a ser a Picoro después de tantos años Fíjate que es difícil Que me haya despegado yo de Picoro Desde que lo terminamos de hacer Pasó el tiempo y dejamos de hacer Dragon Ball Pero de pronto empezaron a llegar las convenciones Y uno de los personajes Que siempre está presente en la mente de los fans de Dragon Ball Resultó ser Picoro Aunque Picoro no lo considero yo Como uno de los personajes principales De la historia de Dragon Ball Sin embargo se quedó en el gusto de la gente Por sus sarcasmos Y por las tarugadas que dice Dice Akira Toriyama Gracias Akira Toriyama Que es su personaje favorito Y lo hiciste la niñera de Dragon Ball La porra te saluda Toriyama Sí, oigan Después de ser el poderoso guerrero Y que se fusiona con Camisaba Y que hubo un momento en que fue el guerrero más poderoso De todos los guerreros Z Resultó que ahora está cuidando Pan Y está cuidando a Gohan Y ese es padre y madre Imagínate Y ni siquiera puede tener hijos Porque Se reproducen por huevos Bueno todos Pero es por un huevo Escupen Ay por favor No sean mal pensados Digo Todos los Namekuseyín Se reproducen a través de un huevo Nosotros de dos Ok Sí ¿Mandé? Ah sí, sí Claro ¿Vas a salir en televisión Todo esto que dije? Este Por favor No lo dije Ah sí Me agarrando Desprevenido Porque no me dicen Que están grabando No sé quién lo dijo Pero Sonso No, no Yo sí lo dije Estamos en TV de veras Ay qué pena Que van a decir los Corcuera Y los Dimantur Qué barbaridad No, no, no No, no Pero la realidad es esa Nunca en realidad Me separé De tanto de Piccolo Y al correr de los años Me dio gusto saber Que todavía Cuando empiezo a oír La referencia del Piccolo anterior Y se hizo hace 20 años Y actualmente estoy haciendo Al Piccolo Que conocen actualmente En realidad Ha cambiado la voz El Piccolo sigue siendo el mismo La personalidad es la misma Me divierto igual Diciendo tarugada y media Con Ya verán Un Dragon Super A veces decimos Algunas cosas Y simplemente En la resurrección De Freezer ¿No? De Freezer Cuando está peleando Que vienen todos los guerreros Y que les Tengo un regalito Y les avienta El turbante Y ¡Oh! Papá Y luego les avienta La capa Y luego se les Son unas Nenas Todo eso Todo eso Todo eso no venía Originalmente Eso se lo pusimos Nosotros Entonces Para mí es un gusto El estar en este fenómeno Que se ha convertido Dragon Ball Porque hasta el momento Hasta el momento No sé yo De otro anime O de otra Serie De animación japonesa Que haya Tenido El impacto Que ha tenido Hasta la época Dragon Ball Y que nunca han dejado De pasar en la televisión Siempre ha estado Dragon Ball Desde México Hasta la Patagonia Entonces Ese fenómeno Y aquí quiero Hacer un paréntesis Para darle las gracias A Gloria Rocha A mejor conocida Como La Madrina Que fue la que conformó Todo ese elenco De voces Para hacer la serie De Dragon Ball Y ahora Galo Garza El nuevo director Que ha traído voces Como la de José Luis Que la Lo invitó al casting Y todo esto Antes era por dedazo Antes decía La Madrina Decía la Madrina Y quiero que Fulanito de tal Haga tal cosa Y quiero que Fulanito de tal Haga tal otra cosa Y el personaje Tal cosa Pero En este caso José Luis tuvo que hacer Un casting Si Y sin embargo Pues Han cambiado las cosas Pero él se quedó Con ese personaje Entonces quiere decir Que de todas las opciones Que se presentaron Él resultó El electo Y el mejor Para ese personaje Y ya lo hemos visto Un Vince Maravilloso Que hace La verdad Y no porque sea Mi amigo Ni porque sea actor Ni porque me haya pagado 15 mil pesos Por decir esto Que estoy diciendo Pero No, no La verdad es que De verdad Es uno de los fans Que se lo he dicho Muchas veces En privado Y en público Que soy fan Del trabajo De José Luis Como de otros Grandes actores Con los cuales He tenido la fortuna De trabajar Y compartir Igual así También de José Luis Entonces Creo que el Vince Que hace es maravilloso Muchas gracias Gracias No, no Gracias a ti Y tenemos La siguiente pregunta Lo más difícil Creo yo Que encontrar La personalidad De Vince Que si bien es cierto Ya tenemos Un ejemplo Que es el de la original Finalmente También te tienes Que aportar algo Para que sea Una Un personaje Que lo vas haciendo Tuyo día con día Entonces Eso digamos Que sería lo más difícil Pero No fue tan difícil Porque como bien Dice Carlos Con la dirección De Lalo Trabaja uno Muy a gusto Con él Te deja Crear cosas Te deja meter cosas Y entonces Es un trabajo Enriquecedor Más no difícil Es divertido De hecho Muy divertido No sé usted Sí No Trabajar con Lalo Es muy divertido Lalo es muy divertido Es un tipo Muy simpático Entonces Trabajar con él Es una delicia Y sobre todo Que además Como él ya conoce La trama Y todo eso Te va llevando Y te va guiando Sabe muy bien Llevar a sus actores Hacia Lo que él ya vio Porque él es el único Que ha visto Todos los capítulos Hasta el momento Que han llegado Para ser doblados Entonces No, no ha sido Nada difícil Retomar el personaje